Un ente constitucional y como tal debe ser respetado y estar libre de injerencias y coacciones. Hasta el momento todas las acciones se han dirigido a amedrentar a los señores comisionados. No estamos únicamente hablando de los señores rectores a quienes directamente se amenazan, sino que también a todos, absolutamente a todos los comisionados y al amenazarlos a ellos nos amenazan a nosotros. Porque lo que se quiere es infundir miedo en ellos y una sensación de inseguridad, de inestabilidad, de imposibilidad de terminar el proceso. Por otra parte, hacer un llamado a los señores comisionados de que recuerden esta naturaleza constitucional y que por lo tanto están llamados a defender esa propia naturaleza. No es que no la hayan defendido, no estoy diciendo eso, simplemente recordarles que dejen de lado, y eso es difícil, el temor que produce esta insana forma de querer controlar el proceso. Y al mismo tiempo, estas palabras y las que contiene fundamentalmente el comunicado, quieren decir eso, estemos alertas frente a estas presiones que no solo son ilegales, que no solo son espurias, sino que atentan contra el convenio que todos los guatemaltecos hicimos para vivir en paz, en seguridad y en justicia. Muy concretos, primero es expresar, como ya se dijo, nuestra preocupación porque el Ministerio Público quiera influir de manera arbitraria, levantando, fabricando casos espurios, para amenazar y criminalizar a las y los comisionados y también a las y los abogados que se postulen, así mismo a la sociedad civil que monitorea. Esto, como bien lo han expresado ya, produce intimidación, aunque esté dirigido solo a algunas y algunos comisionados, crea un ambiente de zozobra en todo el trabajo que van a hacer estos entes constitucionales. Y nuestra siguiente gran preocupación es el tema también de la Corte de Constitucionalidad, para que no se entrometa y no provoque injerencia como lo hizo la elección del fiscal general en 2022, porque claramente a través de una resolución de la CC, intervino o obligó a las y los comisionados a resolver en determinado sentido. Esas son nuestras preocupaciones también muy concretas y muchas gracias por la atención. Efectivamente, llamar la atención sobre los asuntos de la criminalización que también nos obliga a ser fiscalizadores. Estamos hoy aquí congregados las distinguidas instituciones, personalidades, organizaciones, movimientos, incluso las organizaciones del interior del país, para exigir que se cumpla, que hoy mismo se hagan las elecciones que tienen que hacerse y que no se aplace más y que no se siga dando incertidumbre a la población guatemalteca. Muchas gracias. Amado, a la población guatemalteca y muy especialmente a las organizaciones ancestrales, para que también ellos hagan desde sus territorios este tipo de fiscalización y observación de este proceso, porque sí hay amenazas. Y las amenazas vienen, claro, ya está dicho, por fuerzas oscuras, que desean la continuidad en el poder y que no logran ahora tener lo que ellos quisieran y por eso mismo están prácticamente entre las amenazas para que les conforman las comisiones. Y hacemos, yo sí reitero esto también, mucha fuerza, mucha valentía y mucho coraje para cada uno de los comisionados para seguir adelante. Que no se sientan amedrentados, sino que más bien estamos con el apoyo total de la ciudadanía, en la cual queremos ya un Estado de Derecho Matemal. Muchas gracias. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.